De cartón, flexible, esta especie de menemismo de izquierda de Pisa con Sida del Valle, digamos. Así como monumento, es el monumento que nos merecemos los tucuanos, creo que el santo que nos merecemos es así. Un santo de una moral dudosa, acartonada, muy de cartón, pero ojo, no estoy juzgando, porque el cartón también tiene sus virtudes. Las morales van cambiando con el paso del tiempo, se flexibilizan. Y el cartón hasta se, con el agua se disuelve, se lo puede mezclar con carne molida y rebozarlo con pan y hacer pilanesas. Entonces creo que San Palito es, digamos, es la auténtica decadencia de nuestra cultura, desde mi punto de vista, por supuesto. Y eso, San Palito, hasta se puede hacer una analogía con Palito Ortega, pero creo que es eso, es la moral de cartón que nos rige hace mucho tiempo. No está mal, no está bien, no está bien, es la cultura que tenemos. Y bueno, simplemente eso, creo que fue la parte por el todo del absurdo, de lo chavacano y de nuestra cultura, que por ahí hoy está muy criticada, muy atacada, el arte contemporáneo está atacado también. Y por eso el monumento, yo los invito a que lo lean, porque, bueno, yo lo describo en la reseña, que es el monumento que nos merecemos. Y bueno, básicamente San Palito hace alusión de que es un santo que representa esta moral de cartón que nos representa hoy. Y, por supuesto, yo estoy muy escéptico con el presente y con el futuro, escéptico en el sentido de que dudo de todas las verdades que nos rigen, creo que no nos conducen a ningún lado. Por supuesto, tengo una percepción ultra personal. Y creo que esta moral de cartón es la que nos rige, y soy escéptico hacia el futuro, hacia el postfuturo y a todos. Porque no, 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 me parece que yo pongo en duda, a través de San Palito pongo en duda todas las verdades que nos rigen y desconfío de todas ellas. Hasta de estar acá escuchando a mí, no sé, lo pongo en duda, ¿qué estaré diciendo? ¿Qué es esto que estamos haciendo acá? Sinceramente, tiene sentido que me estén escuchando ustedes a mí, hasta de eso dudo, hasta de esa verdad, que para mí es intangible. Y por eso San Palito creo que, elegí San Palito porque creo que verdaderamente es muy descriptivo de lo chavacano en que se ha tornado nuestra cultura. Es una percepción personal. Yo siempre tuve el problema con los santos, nunca les creí. No quiero persuadir a nadie, a aquellos que quieran ir a besarle a despeditos, antes de abrir un examen, bueno, pueden hacerlo. Yo les recomendaré que estudien. Nada más. La pregunta es sobre el cuento de un monumento y sobre la explícita crítica al sistema de arte contemporáneo. ¿A vos te parece que es de verdad...? Lo que pasa es... A ver... Para dejar la primera pregunta. ¿Es de verdad una cosa que se ha convertido en una cosa chavacana y totalmente como un cartón pintado realmente en el sistema de arte contemporáneo para vos? Lo que pasa es que San Palito surge de una experiencia. A ver... San Palito, al libro en general, yo empiezo a escribirlo desde una situación muy mala mía en la que me encontraba, debemos, en situaciones muy grotescas. Grotesca lo explico por la excentricidad de las escenas que me tocó vivir. Y puntualmente, yendo a Monumento, yo relato un episodio de incontinencia fecal que estuvo en el Parque Avellaneda. Y me fui de cuerpo y empecé a declaminar así como en el Parque Avellaneda. Y me transformé en un monumento de esa sustancia guasi líquida. Y después sí, después de ahí fue muy barajando. Que se transformó en un monumento y puede haber una lectura de la... Así de ahí. Puede haber una lectura que signifique que una crítica es el arte contemporáneo. Pero bueno, vos sos artista conceptual y estás constantemente impuesto a ese tipo de crítica que lo que vos vas a hacer no es arte. Porque es verdad, hoy el arte conceptual está muy cuestionado, está muy en boga, está en la lupa, está en el ojo de la tormenta. Y eso no es arte. Pero bueno, por supuesto, a Munch le decían que el grito no era arte, que era un pozo deforme que gritaba. Y después hoy es una obra que se estudia en todas las universidades del mundo. Bueno, en ese sentido, bueno, San Palito, todo el libro surge de una situación muy grotesca de mi vida, de la que vos fuiste testigo de alguna manera, y bueno, de repente me encontré separado, vivo viviendo nuevamente con mis padres, en la cama de mi adolescencia, el póster de la renga. Entonces digo, ¿qué hago acá? Y bueno, por supuesto, el modelo, el modelo ese que por ahí nos condiciona, ¿no? Que hay que hacer esto, y bueno, vos lo estás cumpliendo. Me llevaron a situaciones muy extremas de tomar, drogarme, y exponerme a situaciones muy, muy, muy bizarras, muy grotescas. Y yo un día me voy a hacer una resonancia del cerebro porque estaba sugestionado con lo que me había pasado con lo que tenía mi padre, que alzé y me han ido sugestionado, me voy a hacer una resonancia del cerebro. Y en el momento que me pone la máquina, me enchufa el aparato, la máquina hacía... Y yo en el momento escuchaba que la máquina me decía, sí, 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 sí o sí, 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 sí o sí, 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 sí. Y ahí yo tomo la decisión de publicar el libro y que sí o sí lo tenía que hacer. Sí o sí tengo que triunfar porque el resonador magnético, no sé cómo se llama esa máquina, me invitaba a que... Entonces me puse a situaciones muy absurdas, muy... no sé... Pero a la vez esto fue... No sé qué es algo que está muy en boga, hablar de resiliencia, pero bueno, de alguna manera fue así porque... Yo en la situación que me encontraba, en depresión, pegado a las drogas, al alcohol, como que intenté escribir algo de tono más existencialista, siguiendo la línea del túnel, de Germán Gese, el lobo estepario, pero en un momento yo alejo la cámara y digo, yo no soy Castel, yo no soy Henry Haller, yo soy un bufón que está, pobrecito, tan asco, tirado, cagándose en el parque, escuchando la resonancia magnética que dice que sí o sí. Digo, no, yo tengo que enfocar... Yo tengo que enfocar otro tipo de escritura y en eso yo rescato haber pisado la Facultad de Filosofía y Letras, que por ahí está muy atacada, que si vos querés escribir no tenés por qué inscribirte en la Facultad de Filosofía y Letras, pero yo disiento en algún punto con eso porque la academia sí te acerca a lugares que uno solo no podría ver y quizás no hubiese ido nunca. No sé, yo nunca hubiese leído La Olla de Plauto, Tragedia de Picaresca, El Buscón de Quevedo, El lazarello de Tormes, nunca hubiese leído, no sé, El Buscón de Quevedo. Entonces, como que ahí acudí a ese tipo de literatura y digo, por acá va la mano, si yo no soy tragedia, yo soy comedia. Lo que me está pasando a mí es completamente bufonesco, extravagante y yo soy comedia, no soy tragedia. Entonces, ahí es donde vi que el humor, que verme a mí como un bufón grotesco, eso me dio la pauta de que mi literatura, mi escritura tenía que ir por ese canal. No decirme que soy un tipo que recorre el bar y que se enferma, no, sino que debo ir a aplicarme, o sea, debo reírme de mí mismo y en ese sentido, bueno, por ejemplo, acá mi jefe, el Carlos Alberto Reynoso, un día me dijo, porque en este proceso yo estaba tan desdichado que estaba asexuado, no me interesaba nada, y Charlie me dice, bueno, si no se te para, rezale a San Palito. Y de ahí fuimos gozando este personaje, fuimos encontrando, bueno, le recibimos esta directa reliquia, este totem sacro, palo santo, y surgió el personaje y la verdad que cuando lo fuimos construyendo, yo me sorprendí de mí mismo, digamos, con la elocuencia, con la retórica que lo manejamos y el nivel de escritura que llegamos. Por supuesto, consultando mi bibliografía, leyendo a los grandes sátiros latinos, griegos, y, bueno, en ese sentido, me ayudó mucho tomarme con humor. Quiero ahora que Facundo Begancheta lea un cuento, un actor, un gran actor como Facundo. Quiero que lea un cuento y después vea hablar sobre ese cuento. Gracias.